Y después del rotundo triunfo de Sergio Uñac, nos vamos allí a la provincia de San Juan para hablar nada menos que con el presidente del partido justicialista, José Luis Illoja. Nuestro compañero, Facundo Medina, está allí. Facu, adelante. Sí, gracias. Gustavo, bueno, recibimos acá la visita del ex gobernador durante 12 años de la provincia de San Juan. Siempre hay que respetar a un hombre que cayó de un helicóptero y sigue peleando, ¿o no? Sí, no fue una bicicleta, lamentablemente, fue un helicóptero. Pero yo creo mucho en el de arriba. Y el de arriba ha hecho posible que yo esté, que esté con todos ustedes, que tenga cada día más ganas y que tenga la visión y la ilusión y la convicción de que este gobierno nacional tiene que irse definitivamente, que tenemos que construir una herramienta electoral que es precisamente el frente que estamos construyendo, donde hay, qué sé yo, ocho o nueve partidos con personería nacional que ya están, los movimientos sociales que están, el movimiento obrero justicialista que está, las puertas abiertas para incorporar a otros sectores y terminar con este padecimiento de nuestro pueblo. Basta de endeudarse para que se choree en la plata otro, basta de timba financiera, basta de tarifas dolarizadas, de combustible dolarizado, basta de abrir nuestra... A ver, están haciendo bolsa nuestra industria, nuestra producción, porque entran productos importados que son subsidiados en sus países. Entonces la industria va para atrás, las pymes cierran, no hay consumo interno, los laburantes no les alcanza la plata, hay más desocupados. Sí, ¿cómo está? Perdóneme, me fui. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo Chapura aquí en Crónica. Perdón, ¿cómo está? ¿Qué tal? A ver, consulta. Usted hace muy poquito, le hizo un guiño a Sergio Massa. ¿Podemos decir que Massa ya está casi, casi adentro de este frente opositor? ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo quisiera decirle que sí? Ese yo, falta seguir conversando algunas cosas, me parece. Creo que, por lo menos la gente en Sergio, y Sergio también han manifestado la intención de integrar un gran frente que sea capaz de derrotar al oficialismo. En eso hay coincidencia plena. Las diferencias que puedan haber me parece que son menores y tenemos que ser capaces de superar esas diferencias y que él se pueda integrar a este frente. ¿Y cuáles son esas diferencias? Me parece que es lo mejor que puede pasar al país y, por supuesto, al frente. No, no, la verdad que no la sé, no la sé porque yo no estoy en la cosa fina. Con Sergio hemos hablado. Anoche lo saludé porque salió campeón tigre. No soy ni de Boca ni de Riverdale, claro, soy de Racing. Salió campeón tigre, no sé a quién le ganó, pero salió campeón. Y la verdad que, bueno, me mandé una felicitación y me contestó. Y, qué sé yo, las puertas están abiertas. Vamos a seguir hablando, hermano, vamos a seguir dialogando y yo creo que vamos a pechar juntos para que en octubre podamos terminar con esta cosa. A ver, lo primero que dijo Sergio Uñac ayer, después de este rotundo triunfo, es un llamamiento a la unidad, pero también a las internas, a la interna del peronismo, que tenga que participar Alberto Fernández, Sergio Maza, Roberto Lavagna. ¿Alguien más? Pero mire, las puertas están abiertas, lo venimos diciendo desde hace seis meses a esto, siete. La idea del frente y la idea de un gran paso dentro de ese frente. ¿San Juan fue pionero en esto? ¿Fue la primera provincia en unirse? Nosotros hicimos un gran frente con todo el peronismo adentro, con la unidad ciudadana, con el justicialismo, con otros partidos como el bloquista. Hubieron paso en algunos departamentos y es lógico, y se resolvió democráticamente. Y ayer sacamos el 55,8% de los votos. La verdad que es bueno. Me parece que esto se puede mostrar en otras provincias ha pasado igual, en La Pampa, el domingo pasado ha sido igual, en Santa Fe para las Pasos, en Entre Ríos para las Pasos. A mí me parece que, claro, me parece que es la forma, ¿no? Desde Casa Rosada nos parece estar muy intranquilos, muy nerviosos, porque dicen, bueno, hasta ahora en realidad vienen ganando los oficialismos, eso es natural. A nosotros no nos preocupa mucho, ese sería un poco el mensaje, sino que apostamos a la elección nacional. ¿Es así? Pero mire, yo creo que el que siembra viento y marea recoge tempestades, ¿no? Este gobierno nacional no ha hecho nada por el pueblo argentino. Le ha mentido, le ha prometido cosas que no ha cumplido, se ha endeudado. Todo lo que decía antes. ¿Qué tienen para mostrar, para decirle votenme en qué? ¿Qué tienen? Seguir mintiendo. Se terminaron los globos amarillos, se terminó la posverdad. Ya no hay, no sé con qué van a salir, porque todavía no empiezan, pero no sé con qué van a salir. Y mire, el domingo que viene también hay elecciones, no sé, en 4 o 5 provincias. Ya va a ver que los resultados van a ser buenos. Y el domingo 16 igual, ya va a ver que los resultados van a ser buenos. Y me parece que este ejemplo de unidad en las provincias va a ser posible la unidad más grande. Nunca es el 100%, porque no se puede, pero la voluntad mayoritaria del justicialismo, de unidad ciudadana, de los partidos progresistas de la Argentina, es juntar a la oposición para dar la batalla grande, para que democráticamente desplacemos a este gobierno que le ha hecho daño a la Argentina. Habla de daño, le saluda a Sofía Monachelli. ¿Cuál fue el mayor daño que le generaron a la Argentina y que va a ser lo más difícil de revertir? Todo. Mire, hay que pagar, obviamente, la deuda externa, pero hay que pagar la deuda externa. Usted es testigo de cientos, miles de familias que están durmiendo en la calle, o cientos o miles de familias que comen una vez al día, de la falta de trabajo, de los jubilados que le han metido la mano al bolsillo y le han sacado, no sé, el 30% con los nuevos ajustes. ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué esto de endeudarse y ajustar? La verdad es que esa política no sirve. Eso es para poquitos y a esos poquitos les va muy bien, pero a la mayoría no les va bien. Entonces hay que revertir esto, hay que dinamizar el mercado interno, hay que proteger nuestra industria, hay que proteger nuestra producción nacional, hay que... el salario tiene que alcanzar, hay que dinamizar la economía. Por ahí le digo que hay que hacer lo que hizo Portugal, que no le dio bola al Fondo Monetario, que le fue bien y que, bueno, es un poco un ejemplo de Europa, sin el Fondo Monetario, por supuesto. ¿Coincide con lo que dijo Máximo Kirchner, que todavía no está muerto el gobierno, que cuenta con todavía las posibilidades de ser reelecto? Por supuesto que sí, no hay que subestimarlo para nada, creo que un sector importante del poder en la Argentina todavía está ahí, y bueno, no hay que subestimar, para nada hay que subestimar. Quioja, quería preguntarle... Por eso tenemos que juntar muchas voluntades para pelearlo democráticamente. Quería preguntarle, ¿qué importancia le da usted a la grieta? ¿Es un negocio? ¿La grieta existe desde 1810 o desde las invasiones inglesas? ¿Cómo ve usted, un dirigente experimentado, este fenómeno de la grieta? ¿Es un problema menor? Yo creo que la grieta siempre ha existido más chiquita, ¿no? Los Biff River Boca, Unitario Federal, qué sé yo, ha existido. Por ahí ha existido entre los que quieren el bien para la mayoría y los que quieren el bien para unos poquitos. Pero me parece que la tarea más grande para profundizar la grieta la ha hecho Durán Barba, porque le ha ido bien con eso. Ostras, las contradicciones, hablar para atrás, no decir nada de lo que hacen, de lo que mintieron. Y bueno, y joder con que para atrás pasó tal cosa. No debe haber en el país nadie más desprestigiado como quisieron desprestigiar que la expresidenta. Y la verdad que la gente terminó no escuchando mucho y poniendo las cosas en su lugar. Entonces esas antinomias artificiales que se han creado, la verdad que hay que tratar de borrarlas, porque la celeste y blanca es la bandera de todos. Gioja, buenas tardes, Juan Coco lo saluda. Quería preguntarle, hoy hubo una entrevista extensa del Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en un diario, y dijo que Argentina es solvente, que no hay problemas con la deuda y que se va a respetar el préstamo con el fondo monetario. Es decir, ya sabemos lo que va a hacer el gobierno, pero si llega a ganar la fórmula Fernández-Fernández... Lástima no estar ahí, no estar ahí porque yo le preguntaría a Dujovne en cuánto está el riesgo país, que es precisamente lo que mide, lo que él dice que está bien. Pero son los mil puntos. Bueno, entonces está mintiendo, nos está mintiendo. Nos está mintiendo, hermano, si los mercados, que son los amigos de ellos, no le creen, porque el riesgo país pasó los mil puntos. O sea, que cualquier préstamo internacional va a estar del 10% para arriba, por el riesgo que significa. ¿Cómo van a decir que está todo bien? La verdad que nos mienten, creen que somos niños, nos mienten. No es así. Yo creo que los mercados están así porque el gobierno Macri miente y sigue en una nebulosa que no sabe qué hacer. El gobierno dice, Gioja, que el riesgo país está en alza justamente por las chances del peronismo de volver al poder. ¿Y qué va a decir, hermano? Antes era el pasado, ahora es el futuro. La verdad que no saben qué decir. Me parece que es torpe, que la respuesta es torpe. Creo que los mercados se mueven en función de lo que ven. Y están viendo un país que va para atrás como el cangrejo, un país que no tiene ninguna expectativa de nada, un país que no es sustentable con las políticas que se están aplicando, no es sustentable con la deuda contraída, no es sustentable porque nadie sabe dónde está esa deuda, pero sí sabemos que la tenemos que pagar. Entonces, a ver, a mí me parece que esto que sube el riesgo país, que el dólar por ahí se mueve y demás, tiene que ver precisamente no con la oposición, sino con lo que hace el oficialismo. Claro. Gioja, por último, usted también es de los que creen, como Fernández, como Alberto, que hay una persecución política en realidad contra Cristina, hoy precisamente no estuvo allí en los tribunales, estuvo trabajando aparentemente en el Congreso. Por supuesto, digo, ¿y en qué medida esto puede erosionar o afectar la imagen de la fórmula en esta campaña? Yo creo que esa es la intención del gobierno y de un sector de la justicia, porque decididamente hay un sector de la justicia que juega de ariete electoral del gobierno de Macri, sin ninguna duda, como lo hace el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario jamás ha dado tanto, dado entre comillas, pero vamos a pagar a todos, vamos a parir pagando la deuda, esto no tenga duda, pero a él se la dan, a él modificaron los estatutos, hicieron de todo para mantenerlo, y me parece que ese sector de la justicia también, para seguir desprestigiando, pero yo creo que ese es el cuento del pastor mentiroso, tanto miente, tanto miente, que al final no le cree nadie. Está bien. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, José Luis Gioja, por esta charla. Gracias, Facu, hasta luego.